Este es el momento en el que ocurrió una balacera entre policías estatales y hombres armados en Reynosa, Tamaulipas, después de una persecución policíaca que inició en la colonia Muros. La camioneta en la que viajaban estos sujetos se quedó en un predio en la colonia Las Cumbres. Dos sujetos fueron detenidos cuando se escondían y disparaban de entre la maleza. Este es el resumen de Foro TV con lo más destacado del día. Sobre los hechos violentos del sábado pasado en Reynosa, en donde murieron 15 civiles y cuatro miembros del crimen organizado, la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas informó que una de las líneas de investigación apunta a la disputa entre dos células del cártel del Golfo por el control del cruce internacional que une a Reynosa con el condado de Farr en Estados Unidos. Y difundieron un video del ataque armado ayer contra comensales del bar Boss Wings en Jutepec, Morelos. En plena luz del día se observa cuando dos sujetos disparan contra tres hombres que estaban sentados en una mesa. Una de las víctimas murió, otras dos resultaron lesionadas. Autoridades capitalinas investigan la muerte de una joven de 26 años quien murió el domingo pasado a consecuencia de una bala perdida en la colonia Las Américas, esto en la alcaldía Miguel Hidalgo. Datos de la Fiscalía señalan que la bala provino de un intento de asalto que se perpetró cerca del lugar en donde murió la joven. Y después de la severa lluvia de ayer, unos 300 trabajadores apoyaron la limpieza de lodo en calles de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México. Escurrimientos de los ríos Chamacuero y San Miguel afectaron a decenas de viviendas en la colonia San José el Jaral y en el fraccionamiento Villas de la Hacienda. En Jalisco también, las intensas lluvias de las últimas horas provocaron el deslave de un cerro y severas inundaciones en el poblado de Joconochtle, esto en Ocotlán. Cuerpos de emergencia trabajan en la zona para atender los daños. La Secretaría de Salud informa al corte de esta noche son oficiales 2.487.747 casos de COVID en el país, con 231.847 muertes oficiales también, sin contar el subregistro ni la sobremuerte, y 438.533 casos que son, dice la Secretaría de Salud, sospechosos. Y entre las medidas publicadas en el Diario Oficial de la Federación para cerrar este ciclo escolar 2020-2021, están que la calificación mínima para cualquier alumno será de 6 y de que en caso de que no haya condiciones para evaluar a los estudiantes que estuvieron a distancia, la calificación se asignará hasta que concluyan un periodo extraordinario de recuperación. Sin embargo, aunque vayan al periodo extraordinario, la calificación mínima también es de 6. Y un sismo de magnitud 6 acudió anoche a Lima y a la costa central de Perú. Más de 20 viviendas resultaron con daños y el tren urbano de la capital de Lima quedó semiparalizado. También se reportó la caída de árboles y postes de luz. Afortunadamente no se reportan víctimas. Y en Estados Unidos colapsó un puente peatonal sobre un camión en la autopista del norte de Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos. Seis personas resultaron lesionadas. Cuatro de ellas están graves, están hospitalizadas. Escombros, losas de hormigón y cercas metálicas quedaron, pues aplastaron varios automóviles. John McAfee, de 75 años, el creador, fundador del famoso antivirus informático McAfee, fue hallado muerto hoy miércoles en la celda que ocupaba en una cárcel en Barcelona, allá en España. McAfee fue ingresado a prisión en octubre del año pasado por supuesta evasión fiscal y estaba en espera de ser extraditado a los Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.